¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles ahora en vivo desde las afueras del Hospital Regional aquí en Puerto Vallarta, en donde lamentablemente fue reportado el fallecimiento de una persona de origen extranjero, es un canadiense que se encuentra de momento identificado en forma preliminar únicamente. Las autoridades municipales y judiciales recibieron el reporte la mañana de este lunes, en el sentido de que una persona había fallecido aquí en el Hospital Regional y si era necesario la presencia de las autoridades municipales para que tomaran conocimiento de los hechos. Al lugar acudieron elementos de la patrulla PB-324, quienes confirmaron que efectivamente había una persona fallecida, un canadiense. La situación es que el hombre falleció desde el día sábado por la tarde, es decir, más de 36 horas ya han pasado y apenas dieron aviso a las autoridades municipales. La gravedad del caso es que el hombre presenta traumatismo cráneo encefálico. El hombre está internado aquí en el hospital desde el día 27 de noviembre, fecha en que fue ingresado aquí a la sala de urgencias. Estuvo internado aquí en este lugar, ya casi se va a cumplir un mes de que estaba internado aquí en este hospital y la tarde del sábado, aproximadamente a las 14 horas, de acuerdo a lo que comentan, el hombre falleció. Se desconoce el motivo por el cual no dieron aviso en su momento a las autoridades municipales o a la fiscalía. El caso pues es que elementos de la policía municipal enteraron de los hechos a la gente del ministro público de lo que estaba pasando y al sitio llegó personal de la policía investigadora, quien dio inicio al llenado de los registros correspondientes en coordinación con personal de la policía municipal, que llegó como primer respondiente. Se ha iniciado una carpeta de investigación para saber ante qué situación se encuentran, es decir, cómo es que el hombre resultó con un fuerte golpe en la cabeza que le causó traumatismo cráneo encefálico y a la postre pues le causaron lesiones que fueron mortales por necesidad. El hombre fue trasladado ya a las instalaciones del CEMEFO, en donde el personal de la agencia del ministerio público está al pendiente del resultado de la necropsia para saber la causa real de muerte y saber si se continúa con la carpeta de investigación y saber qué rumbo llevarán las investigaciones o saber si fue un accidente, si fue un hecho intencional. Eso ya se determinará en base a las investigaciones que se lleven a cabo en torno a estos hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.